Chicos, el día 6 del 1 de 2023 tendremos uno de los mayores eventos que tendréis en el canal este año y este va a ser un directo extensible con un comienzo de 12 horas y en el cual vosotros podréis hacer que esté bastantes o muchas más horas en directo con vuestras subs y vuestras donaciones, ¿vale chicos? Cada sub y cada donación sumarán 5 minutos al tiempo del directo en el cual estaremos jugando a ARK, a Valorant, a High on Life y muchos juegos más También estaremos comentando vuestros memes favoritos y vídeos favoritos, ¿vale chicos? Así que espero que el día 6 del 1 del 2023 tengáis la agenda vacía porque se viene el directo más largo del canal Pasaros por mi canal de Twitch, YagosYT y espero que lo pasemos genial en todo el tiempo que estemos en el cual no dormiré hasta que se acabe ¡Hasta pronto!